¡Hola, Bombal! Bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos. Muy buen mediodía para todos. Aquí estamos, acompañándolos en el mediodía de Bombal en vivo, en la pantalla de Canal 11, con la edición número 15 de DeporNuestro, el programa que se ocupa absolutamente todo lo que pasa con el deporte local. Hoy tenemos como de costumbre mucho material, muchas imágenes de el fútbol de primera división y el choque frente a carreras aquí en Bombal, el compromiso de divisiones inferiores, el día sábado frente a Argentino de Firmat, todo lo que pasó con el hockey, las chicas del Bombal Juniors enfrentando a el UGES Fútbol Club en primera y en divisiones inferiores, todo lo que pasó con protagonistas, con notas y con los detalles de lo acontecido durante el fin de semana. Sin olvidar lo referente al automovilismo, con la carrera que se desarrolló el domingo en el circuito de Vigan, con participación, como siempre, protagónica de los pilotos bombalenses. Y, por supuesto, el torneo de tiro que se desarrolló aquí en Bombal, todo eso estará en nuestro programa. Y también algunas cositas más que, como de costumbre, tenemos preparadas para todos ustedes, con respecto al tenis, con las informaciones que fueron surgiendo en los diferentes futbolistas que juegan en toda la región. Tratamos de que no se nos escape absolutamente nada de las actividades que hacen a los deportistas locales, que estén en nuestro pueblo o que, circunstancialmente, lo hacen en otras localidades. Es el tiempo de ponernos en marcha. Recordá que tenemos vías de comunicación 497-752-1541-5933, vía mensaje de texto deportenuestro.com o en el Facebook. Nos encontrás, nos buscás y te unís al grupo de por nuestro, que, dicho sea de paso, tiene ya 200 amigos. Y eso nos da verdaderamente mucho gusto. Nos ponemos en marcha entonces. Primera pausa, primer alto en el camino. Las firmas prestigiosas de todo Bombal y la región que nos acompañan y hacen posible, semana tras semana, de por nuestro. Pausa, la primera, y empezamos a cumplir con las promesas. Bien, seguimos, seguí comunicándote al 497-752 y al 1541-5933 vía mensaje de texto. Tenemos que seguir avanzando con lo que comenzábamos a proponer en la apertura, en muchas imágenes y exclusivas, por supuesto, de Canal 11, trabajando durante, fundamentalmente, el fin de semana, cubriendo todos y cada uno de los eventos deportivos en donde juegue y participe un deportista bombalense. Vamos a continuar con el hockey. La saludamos a Sofía Paladino, que está con nosotros para contarnos absolutamente todo lo que pasó con las chicas del Bombal Juniors Club. Hola Sofía, bienvenida, buen día. Hola Abel, bienvenida toda la gente desde Por Nuestro a un nuevo bloque y en este caso, como recién lo decía Abel, vamos a ingresar en lo que es el bloque del hockey porque este fin de semana se estuvo jugando la última fecha de la primera ronda, estamos hablando del Bombal Juniors Club. Es así y vamos a comenzar a compartir imágenes, Sofía, de lo que fue la participación del Bombal Juniors en primera y en la categoría de inferiores, jugó en una sola categoría de inferiores. En la séptima división, recordemos que siempre participaban tres categorías, estamos hablando de la séptima división, sexta y primera división. ¿Cómo formó la primera el domingo por la mañana? La primera división estuvo formada por Lucila Maximino, Claudia Picio, María Eugenia Esbrola, Mariel González, Cecilia Carletti, Muriel Durruti, que fue la capitana y la que convirtió el gol para el Bombal Junior Club, Noelia González, Gianna Giacinti, Lara Cantarini, Luciana Zarate, Luciana Valerio y Jacqueline Duimovic. Ahí estaba el equipo del Bombal Juniors que perdió frente a Google, ¿no? Perdió 2 a 1 y bueno, como decíamos, el tanto fue convertido para nuestro equipo, para el Bombal Junior Club, por la capitana del equipo, Muriel Durruti. Y bueno, un partido bastante peleado, el tiempo no acompañó nuevamente, es una época del año bastante complicada para realizar los deportes, pero bueno, se ha finalizado, como decíamos entonces, la primera ronda de lo que es este campeonato de hockey. Esperemos que dentro de un mes, que es aproximadamente cuando va a reanudarse el campeonato, podamos obtener más buenos resultados. Mientras seguimos disfrutando de las imágenes de las chicas vestidas y en este caso terminando el partido, contame Sofía e informemos a toda la gente cómo formó la séptima división. La séptima división estuvo formada por Virginia Ianni, Camila Borso, Sode Puig, Lucía Drobeta, Florencia Raponi, Sofía Raponi, Victoria Guía, Martina Milesic y Brunella Malvestiti. Brunella Malvestiti fue la capitana del equipo de la séptima división. Bueno, el resultado no fue favorable para el Bombal Junior Club porque fueron derrotados por siete tantos contra uno y el gol lo convirtió Florencia Raponi. Bien, siguen haciendo experiencia las chicas, siguen transitando ese camino de aprendizaje al cual hacíamos referencia en programas anteriores. Y bueno, a medida que van pasando las fechas, obviamente que van a ir capitalizando todo ese tipo de experiencias para seguir mejorando. Es la primera vez que estaban participando de un torneo, porque recordemos que recién el año pasado se empezó a practicar este deporte aquí en Bombal. Y las chicas también vienen bastante animadas por lo que sucedió el miércoles en Rosario, que estuvieron jugando en una cancha sintética. Y bueno, eso de alguna manera también, como lo decíamos, incentiva y da muchas más ganas de jugar. Y bueno, quién sabe si a lo mejor tenemos alguna estrella, alguien que pueda seguir ascendiendo el día de mañana. Seguro, estos dos partidos se desarrollaron, recuerden ustedes, el domingo en el predio del Bombal Junior Club, bien tempranito en la mañana. Tras el partido, estuvimos charlando con los protagonistas, con el trabajo periodístico de Franco Hernández, las cámaras de Facundo Seguetti, allí reportando absolutamente todo lo que pasaba tras el encuentro y, fundamentalmente, recogiendo las sensaciones de las chicas. Habló, en primer término, la entrenadora, la profesora que viene desde Rosario, Pamela Trioso, y también estuvo charlando Brunella Malvestiti con los compañeros. Aquí está, los observamos. Bien, estamos con la profe Pamela, y nos gustaría saber qué balance haces en la primera etapa de este campeonato. Bueno, la verdad que a las chicas hace más o menos 4 o 5 fechas que estoy con ellas, y el balance es bastante positivo, por ahí tendríamos que ajustar un poco algunos temas tácticos, pero bárbaro para hacer el segundo año que arrancan. Y están practicando en gimnasia física también, ¿no? Sí, los días miércoles y viernes tenemos la parte física más o menos en el mismo horario que la parte técnica los martes y jueves, y mejoramos muchísimo físicamente. La verdad que se nota la diferencia, y ahora lo que hay que hacer es mejorar un poco técnica y tácticamente adentro de la cancha. Bien, estamos con la capitana del equipo de hockey, que nos va a comentar qué le pareció el partido de hoy. Bueno, en el primer tiempo nos desplazamos bien en la cancha, y bueno, ha llegado un gol del club de Hugues, pero no, focalizamos mucho, y bueno, pudimos, en el segundo tiempo pudimos convertir un gol, así que estamos muy orgullosas de lo que convirtió en nuestro 14, Florencia Raponi, y muy bien, muy bien, la verdad que nos desplazamos bastante, y bueno, esperemos que sigamos así. Ahí estaban los protagonistas, las chicas, charlando con Franquito Hernández en el predio del Bombal Junior Club tras el partido frente a Lugues Fútbol Club. Bien, Sofía, completamos la información. Bueno, vamos a agradecerle a la persona que nos brinda cada programa cómo se posicionaron las jugadoras, tanto de la séptima división como de la primera, y la sexta, que en este caso, en esta fecha no jugaron, estamos hablando de la jefa de mesa, que es Tania Raponi, así que un agradecimiento a ella por toda la información que nos brinda programa tras programa. Por supuesto, el saludo para todas las chicas que son muy amables con nosotros y están siempre pendientes de brindarnos toda la información. Y el saludo para la gente de Exul, Sofía, que nos viste. Un agradecimiento, bueno, enorme a toda la gente de Exul por la buena onda y, bueno, por vestirnos en cada programa. Como de costumbre, la pilcha más importante y más linda, más canchera que tiene nuestro pueblo, está en Exul Tendencias, esperándolos a todos ustedes. La pausa, en un rato la seguimos, Sofía. La seguimos con lo que es el automodelismo en un ratito nada más. Perfecto, ya estamos entonces con todo eso, nos queda mucho material por delante, estamos en vivo en el mediodía de Bombal, acompañándolos en la pantalla del 11 con la edición número 15 de Deport Nuestro. Ya estamos. Y seguimos avanzando en el mediodía de Bombal en vivo en la pantalla de Canal 11 con toda la información del deporte local. Recordá, es Casa Don Fernando, los está esperando justamente en el mediodía con pizzas, pollo al horno, sándwich, minutas, todo, absolutamente todo. Casa Don Fernando en Altamirano y Rivadavia. Teléfono para hacer tu pedido y esperar el delivery. 15 44 50 86. Casa Don Fernando en Altamirano y Rivadavia. Avanzamos en la información, en este caso del fútbol de las inferiores, los chiquitos del Esportivo Bombal enfrentando el sábado en el predio del Bombal Junior Club a las diferentes categorías de argentino de firmar. Allí están entonces las primeras imágenes de lo que fue la jornada del sábado. Fría también, por cierto. Mientras compartimos las imágenes vamos a disfrutar de lo que fueron los resultados para que todo el mundo se informe de lo que pasó con los chicos en las diferentes categorías. En infantiles, en las categorías no competitivas, en la 2000 fue derrota 5 a 1 del conjunto canario, en la categoría 2001 perdió 2 a 1, el gol lo anotó Victorio Martín, fue derrota 3 a 0 en la categoría 2002, mientras que el triunfo llegó en la categoría 2003, fue por 4 tantos contra 1, allí un buen triunfo para los chiquitines de la categoría 2003, con goles de Gaspar Cecconi, de Ulises Sicioli, de Marco Roviso y de Juan Esbrola, que se siguen anotando en los goles. Linda categoría tienen los chicos de, en este caso, la 2003. El agradecimiento para Gerardo Mecosi, el profe de los chicos, que nos provee muy gentilmente de todos los datos de lo que acontece sábado tras sábado. Aquí estamos observando ya lo que son imágenes de categorías competitivas, los más grandes que enfrentaron a Argentino, en sexta, en quinta y en cuarta, con mucha expectativa de lo que iba a pasar en sexta división, porque allí el canario tenía posibilidades de clasificar. Recordemos que está quedando una fecha para el final de la etapa regular ahora, y en la categoría que el canario tiene chances de clasificar, o tenía chances de hacerlo, era en la sexta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Con estas placas, se lo graficamos. Con el auspicio de una marca líder, de Factor, que siempre nos acompaña, y fundamentalmente está bien cerca del fútbol de inferiores, en fecha 3, entonces, en Liga Deportiva del Sur, en sexta división. Lo dicho fue uno a uno, y con ese empate se terminó clasificando el conjunto canario, que formó con Renzi, Echeverría Francisco, Jerónimo Echeverría, Tumino, Bugari, Dituro, Graglia, Gianpaoli, Kroglia, Aymar y Stramesi. En el banco estuvieron Bonifaci, Valentín Paulini, Anor, Aranda, Migliorelli y Gino Paulini. Ahí está entonces el resultado y el empate uno a uno en sexta. En quinta fue derrota por tres tantos contra cero. El equipo salió a la cancha con Luna, Di Loretto, Severini, Gianpaoli, Tomás Paisere, Paulini, Aranda Mamino, Tarandetti y Bouvier. Desde el banco acompañaron Aguilar, Brian Frattini, Sagame y Maximiliano, perdón, Maximino y Comba. Esto fue derrota 3 a 0. También cayó la cuarta, que no tuvo un buen año en lo que hace a resultados, tan solo sumó un punto. En este caso perdió 4 a 0. El equipo formó con Borrachetti, Ávila, Echeverría, Marci, Galeano, Prieto, Estampela, Reglaff, Álvaro, Santandreu, Finos y Julián Guadrini. La próxima fecha, como contábamos, será la última en la fase regular. El Canario enfrentando al Sporting Club Social de Vigan. Allí está entonces todo el repaso de lo que fue el enfrentamiento entre esportivo y argentino en las diferentes categorías de divisiones inferiores. Lo dicho entonces, está clasificada la sexta división, a falta de una fecha para terminar, ya está en instancias de cuartos de final. El Canario va a enfrentar a el primero o segundo, depende de donde termine, de la otra zona, de la zona B, eso lo vamos a contar en la semana venidera. Tenemos que compartir entrevistas, porque charlamos, aprovechamos nuestro trabajo periodístico también, de Franco Hernández y de Facundo Seguetti en cámaras, el sábado en Cancha del Bombal Juniors, para charlar con la gente y aprovechar el Mundial, que se está desarrollando. Justamente el sábado había jugado a Argentina, había debutado frente a Nigeria, estaba muy fresquito el partido, y queríamos saber y conocer la opinión de los bombalenses, con respecto a cómo vio al equipo de Diego en su primer partido, y también pensando en lo que se vendrá. Aquí están las entrevistas del sábado, las inferiores charlando acerca del Mundial. Partido de hoy de la selección. Bien, se podía haber definido por más goles, después terminamos sufriendo. ¿Cómo pensás que va a ser el próximo resultado de la selección? No, gana, seguro. ¿Goles? Sí, Messi, puede ser, Tebe, hay varios. Bueno, estamos con el arquero. Decime, ¿cómo viste la actuación del arquero de la selección argentina? Y hoy, por lo menos, lo oí muy seguro, descolgando centro arriba, y muy seguro, pero no tuvimos tanto trabajo. ¿Cuál es tu jugador favorito de la selección argentina? Palermo. ¿Y el tuyo? River. Bien, jugó bien. Yo creo que, si bien no concretó todo lo que gestionó en el arco, porque puede haber hecho más goles, pero bueno, por eso terminamos ajustados, y esos partidos complicados, para ir a hacer un gol, y no lo, no hace otro cuando tiene muchas opciones, muy problema que te empate, pero gracias a Dios ganamos, le falta más definición, pero creo que jugó bien. ¿Qué te pareció los cambios que hizo Matadona? Bien, porque en un momento tenía problemas por la derecha, que le entraba mucho, entonces sacó a Jonás por ese lado, y lo puso a Burdizo, cerró la defensa, en vez de marcar con tres en el fondo, marcó con cuatro, y puso a Jonás por la izquierda, me parece que bien los cambios, porque también entró Milito, que también es una opción de gol, yo creo que bien, no tuvo incidencia en los cambios, Maradona creo que eligió bien siempre. ¿Cómo pensás que van a ser los resultados del próximo partido? Bueno, creo que bien, todos tenemos ilusión en este equipo, individualmente creo que no tenemos con qué darle, me parece que es un gran equipo, esperemos que se dé en la cancha, Messi jugó un buen partido, si bien no se le dio el gol, pero creo que es el jugador a tener en cuenta en este momento para nosotros, para Argentina. Me gustó mucho, me gustó mucho Messi, y Carlitos Tebe. ¿Pensás que Matadona como director técnico es bueno? Sí, 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 porque toman como referente el mejor jugador del mundo, y el jugador se siente muy identificado con eso. ¿Cómo pensás que va a ser el resultado en el próximo partido? Vamos a ganar, vamos a salir campeón. A mí, la verdad, en la selección me gustó mucho, jugó un gran partido, después tuvo ciertos errores, que se cuente por el primer partido que hay, el primer partido que juega, y bueno, creo que en el correo del tiempo vamos a ser candidato al gran torneo. ¿Qué te parece Maradona como director técnico? Si él es como técnico, demuestra lo que hizo como jugador, creo que es un gran técnico, pero bueno, acá los resultados mandan, y si todo va bien, bueno, el Maró va a ser un fenómeno, si le va mal, bueno, la gente argentina, es todo o nada. ¿Cómo pensás que va a salir la selección argentina en el próximo partido? No, para mí el próximo partido lo gana, para mí es una gran selección, y te digo, para mí es candidato a ser campeón del mundo. Bien, me gustó. ¿Te gustó los cambios que hizo Maradona? Sí, 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 por lo menos se vio una diferencia ahí en el segundo tiempo. ¿Pensás que Argentina es candidato a salir campeón? Y estaría medio bravo en eso. Está entre los cuatro, pero no sé si campeón. Ahí estaba la opinión de la gente, charlando con nuestros compañeros, hablando de lo que fue la presentación primera de Argentina en la Copa del Mundo, y avizorando, por qué no, lo que se puede venir con el equipo de Diego Armando Maradona. Establecemos la pausa, una más, un nuevo alto en el camino, no se vaya, hay mucho más de Por Nuestro en vivo en la pantalla de Canal 11. Ya estamos. Continuamos avanzando la información deportiva de nuestro pueblo, de todo lo que pasa en el deporte de nuestro pueblo está aquí, en la pantalla de Canal 11 en vivo, en De Por Nuestro. El agradecimiento para Diego Nardi, que nos facilitó la información del tiro, el torneo de tiro que se desarrolló el domingo, del cual vamos a hablar en un ratito. Un fuerte abrazo para Gustavo Juan. Hoy es el día del bioquímico, así que lo saludamos al negro. Un fuerte abrazo. Estamos entonces con lo de tiro, lo que pasó en el día domingo, una importante actividad hoy el domingo, con hockey, con fútbol, y también con este torneo de tiro del cual hablamos en programas anteriores. Aquí Nico Tarandetti y Leonardo Delicei nos contaron de cómo era esta organización, porque se desarrolló aquí en Bombal, y porque venían gran cantidad de tiradores de toda la región. Venían 37, fueron los participantes en total, que estuvieron durante todo el domingo, tirando allí y despuntando un poco el vicio. Y nuestras cámaras, nuestro equipo de trabajo estuvo también allí, cubriendo el evento. En un rato los resultados. Ahora, las notas con los protagonistas. Bueno, aquí estamos en el Centro Recreativo Comunal, una fecha más de tiro. Estamos aquí con Gustavo Diloreto. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, acá estamos esperando a ver lo que hace el tiempo, tenemos una jornada de tiro, y bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, explicamos un poquito para la gente que no conoce mucho esta actividad, cómo está organizado el programa del día de hoy. Bueno, hoy es un torneo que se realiza con cuatro clubes de la zona, entre el club de San Nicolás, el club de Firmá, el club de Vigán, y bueno, y nosotros acá a Bombal. Hoy nos toca la fecha acá, y bueno, es un torneo que se acumula en puntos. Los tiradores que participaron en otros torneos, bueno, tienen que participar hoy acá. Bueno, muy bien, Gustavo. Pero también con Gustavo tenemos a otros clubes que están representados aquí, como por ejemplo el club de Firmá. A ver qué nos puede decir de este torneo, qué importancia tiene aquí en la zona, y además, cómo se prepara Firmá, ¿no?, para recibir en su fecha que le corresponde. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Samuel y represento al Club de Cazadores de Firmá. Bueno, estamos preparando nosotros para el día 4 de julio, que se va a hacer la cuarta fecha y final del torneo, con todos los clubes que vivimos en la organización. Venimos bien, estamos trabajando bien para terminar la pedana de tiro, la fosa, parte del quincho, con un entusiasmo bárbaro como estamos con esto, tratando de a ver qué pasa con el plato. Bueno, ahora voy a traer el recuerdo. Yo anduve por mi época más de mozo por Firmá. ¿Dónde está la nueva pedana? ¿Dónde estuvo siempre o tiene algún otro lugar nuevo? No, no, siempre el mismo lugar, siempre el mismo lugar. Nada más que estuvo como 15 años sin actividad, y bueno, empezamos un día con Bobio, Pomiglio, Gómez, y dijimos, vamos, vamos a empezar a tirar, pero por tirar nosotros, y bueno, dirigió acá con el amigo Mariani de San Nicolás a hacer un cuadrangular, y bueno, ahí nos metimos. Bueno, muchísimas gracias. Y ya que entraste a San Nicolás, también tenemos su representante, bueno, hemos traspasado la provincia, ¿no? Pasamos de Santa Fe a Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Unos días? Bueno, buenos días. Bien, bien. La verdad que contento con la gente de acá, porque tanto Firmá, Bombá, El Vigán, están poniendo su granito de arena en lo que es el tiro al plato, que es una de las modalidades que a mí me fascina, y bueno, contento para disfrutar la tercera fecha, encaminando ya todo para la final. Así que nosotros hoy estamos representando San Nicolás, el tiro federal de San Nicolás, con 12 tiradores, así que espero que sea una jornada muy linda. ¿Cómo se vive así en San Nicolás, por ejemplo, en otra provincia, este tipo de deporte? ¿Con el mismo entusiasmo? ¿Se ve más o menos parecido a esta zona? Sí, no, un poquito, bueno, nosotros tenemos un poco más de experiencia, porque hace 15 años que estamos luchando, como quien diría, con esto, y bueno, uno lo lleva un poco más la sangre, pero no, no, es muy similar, pueden variar algunas cositas, pero es muy similar y te digo, contento, porque la gente de acá también está haciendo las cosas muy bien, contento por recuperar este club, que yo hace varios años atrás venía a competir, y era un club que juntaba mucha gente, tanto de acá como Firmá, así que espero que esta nueva iniciación tenga muchas horas. Estamos con alguno de los tiradores, un local, Gerardo Vichiré, tirador de la primera categoría. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás para hoy? Hola, bueno, gracias por venir a usted a filmar lo que más nos gusta, que es el tiro, y bueno, estamos preparados para arrancar, tempranito ya, desde temprano. Bueno, sabemos que te va bastante bien en este campeonato, que venís ahí arriba, bueno, sabemos que también el deporte es un estado de ánimo, así que hay días que salen, hay días que no salen. Estamos mirando acá la práctica, y bueno, parece que los platillos están muy rápidos hoy. Sí, sí, el viento que hay, vos que conocés, Carly, que te gusta también, es tan rápido, esperemos que las cosas se den, y bueno, vamos a esperar ver lo mejor para ver si salen las cosas y seguir un poquito adelante. Con respecto a la organización, ya que sos de aquí, de Bombal, en esta tercera fecha, a ver qué perspectiva tienen para hoy. Bueno, hoy estamos esperando a los tiradores de la zona, acá tenemos un amigo ya que vino desde temprano, Coco, de Virgán, y vamos a ver si podemos, el día nos acompaña para poder seguir con el torneo, adelante. Bueno, vos nombraste a Coco, bueno, Coco es un amigo, es un conocido ya de muchos años de este tiro, siempre nos visita, siempre muy amable con su simpatía. Bueno, Coco, en primera, como te descargaba antes yo, bueno, ¿cómo estás, Coco? Buen día, bien, 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 gracias a Dios. Esperando el tercer tiro, vamos a ver qué pasa hoy. Vengo un medio por la banquina, pero calculo que a los bombaleros hoy lo vamos a pasar para el cuarto, calculo. Bueno, parece que acá hay un desafío, ¿no? Me dijiste que habías cambiado de escopeta. Sí, sí. Contame. Hoy estoy tirando con otra escopeta, sí. Porque, bueno, es una escopeta que la estoy probando hoy, aparentemente anda muy bien, la otra la tuve que dejar porque me estaba matando, así que, bueno, espero hacer un buen papel. Vamos a hacer un buen papel. Aquí me dicen la gente de alrededor que no solo de la escopeta, que a veces también un poquito a los años, ¿no? Claro, sí. Pero hoy llevo lentes de contacto muy gruesos, así que vamos a verlo bien. ¿Tenés algún sponsor para hacerle la propaganda? No, 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 no tengo sponsor. Ahí estaba el gran trabajo periodístico de Carlos Scarpecio que nos dio una gran mano, una especialista, Carlitos, en el tema del tiro también. Así que charlando con los protagonistas no solo de Bombal, sino también de toda la zona que estuvieron disfrutando de esta competencia que se desarrolló, como contábamos, el día domingo. Decíamos que en primera división Gerardo Vichiré terminó tercero, a quien observamos en la nota. Terminó tercero en su categoría y además sigue liderando el campeonato. Está puntero en el campeonato de Gerardo Vichiré, así que felicitaciones para él. Y en segunda división terminó segundo, Lisandro Lisey, terminó quinto, Nicolás Trandetti y sexto, Leo Visani. Allí estaban los resultados de los chicos de nuestro pueblo que fueron partícipes de este torneo y además lo organizaron. 37 tiradores estuvieron allí en el club Tiro y Casa y las cámaras y el trabajo periodístico de Por Nuestro estuvo presente. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 11. Está jugándose un partido del Mundial, están empatando 0 a 0. Ya está finalizando la etapa inicial, el primer tiempo, Portugal y Costa de Marfil. Está terminando el partido, claro, el segundo tiempo. Costa de Marfil y Portugal empatan 0 a 0 para que vean que estamos en vivo trabajando para todos ustedes en el mediodía de Bombal. pausa una más y no se vaya porque nos queda todo el automovilismo y por supuesto el fútbol de Primera y Segunda División. Te comunicas al 497752 al 1541-5933 o vía mail a deportenuestro arroba hotmail.com o bien en el Facebook nos buscas, te unís a nuestro grupo y nos dejas, por qué no, tu sensación, tu comentario con respecto a nuestro trabajo periodístico. Continuamos avanzando entonces con lo que también prometíamos, que era la información de automovilismo, el segmento de los fierros, como siempre, junto a Sofía. Bueno Abel, como decías, abrimos un nuevo bloque para referirnos a lo que es el automovilismo. En este caso, lo que ocurrió con las categorías del Sur fiscalizadas por la FRAD de Santa Fe en Vigan este fin de semana, recordemos que allí nos estuvieron representando, como lo estamos viendo en imágenes, Mariano Bonifazi con el patito que bueno, dentro de todo pudo redondear el fin de semana, no pudo finalizar bien en la clasificación del día sábado a problemas inconvenientes con su motor, pero sí hizo de la partida el día domingo, tanto en la serie como en la final. En la serie también tuvo inconvenientes, pero en la final, bueno, pudo cumplir y redondear lo que fue esa actividad. ¿Qué tuvo problemas del motor? Tenía muchos inconvenientes con el motor, eso nos estuvo comentando durante todo el fin de semana, una jornada que arrancó alrededor de las 11 de la mañana, estaba pactada para las 8.30 con una clasificación de una nueva categoría que se había sumado, que se sumó, mejor dicho, este año, estamos hablando del promocional 1100, que era la única categoría que quedaba por clasificar el día domingo, debido, bueno, al tiempo, al mal clima, la niebla que no dejaba ver por nada, digamos, el circuito, la poca visibilidad hizo que se retracen las actividades y comienza recién a las 11 de la mañana. En un rato vamos a contar cómo le fue a Mariano Bonifazi, también corrió Iván a Michetti. Corrió Iván a Michetti, bueno, el día sábado en la clasificación quedó bastante atrás en la posición número 8, bueno, también nos contaba y estamos viendo el auto de él, intentando un sobrepaso al nono Vélezía y vemos la largada del día domingo. Iván tuvo una clasificación que quedó bastante atrás, también tenía inconvenientes, no sabían cuál era el motivo por el cual habían quedado octavo, pero sí estuvieron trabajando durante toda la noche y haciendo un service, algo en general, como para poder arrancar bien el día domingo y bueno, terminó en la tercera posición. Sigue peleando el campeonato bien arriba, Iván. Sí, así es, creo que en este momento no ha, todavía confiado firmado, no han mandado la información con respecto al campeonato de esta categoría, pero estaría puntero en el campeonato dentro del TC Santa Fe Sino. Vamos a recordarle a la gente que las finales casi siempre es a 16 vueltas y bueno, debido al clima han decidido restarle dos vueltas, así que cada final de las siete categorías que incluyen la FRAD de Santa Fe quedaron en 14 vueltas cada una. Estuviste Sofía cubriendo el evento acompañado a la gente. Estuvimos ahí presentes, bueno, por lo que te decía el tema del clima, de alguna manera frenó la visita de la gente a Vigan, pero bueno, hubo bastante público presente, muchos equipos, ahí vemos las imágenes del podio de Iván en el tercer puesto, vemos acompañado de Gabriel Borrachetti que es el copiloto de Iván, ahí vemos, bueno, con el trofeo, pero dentro de todo se pudo redondear el fin de semana también para Iván Amichetti, así que bueno, nuestras felicitaciones por este tercer puesto y bueno, vamos a ver qué sucede en la próxima. Claro, la próxima que también será en Vigan. Será en Vigan, ahora en un ratito si vemos la placa vamos a ver el cronograma, cómo sigue el campeonato durante todo el año. Ah, tenemos para observarlo, la placa entonces de lo que viene en estas diferentes categorías sonales, las observamos. Bueno, vamos a ver si comenzamos a ver lo que pasó, vamos a redondear, a darle toda la información exacta a la gente, los resultados de la cuarta fecha, en este caso la Fórmula 2, primero quedó el Cali Hernández, segundo Maximiliano Cassei, tercero Omar Oguada, cuarto Mariano Bonifaci, quien no hizo la partida fue Federico Domisi y no pudo clasificar Santiago López. Perfecto, eso es lo referente a la Fórmula 2. La Fórmula 2 Santa Fecina, ahora vamos a pasar a lo que es el TC Santa Fecino, las categorías de Rompetierra que allí dominó Adrián Elgurí Bacaloni, segundo Gustavo Bezana, tercero quedó nuestro piloto, de aquí en la localidad de Bombal, Iván Amichetti, cuarto Luis Velecía, quinto Rodolfo González, sexto Marcelo G.C., piloto de Villada, séptimo Mario Artoni, octavo Miguel Ángel Balduzzi, noveno Eduardo Pescadito García y décimo Sergio Berlanga. Los no clasificados fueron Vicente Randizi, Norberto Reymundo, Norberto Jurún y Cristian Alderete, piloto de Chabás, que debido a una penalización no pudo clasificar y terminar en esta final. Repaso completo con absolutamente todos los detalles de lo que dejó una nueva competencia en este caso la categoría en donde participa Iván Amichetti. Esto es lo que se viene. El calendario oficial hasta el momento de las categorías del Sud vicarizadas por Frat Santa Fe, el 3 y 4 de julio nuevamente el escenario elegido es Vigan, el 24 y 25 de julio será Villacañaz, 14 y 15 de agosto Venado Tuerto, 4 y 5 de septiembre nuevamente Vigan, 25 y 26 de septiembre Villacañaz, 16 y 17 de octubre atención, Venado Tuerto es el escenario elegido para el premio Coronación. Bien Sofía, ahí están entonces las placas con el repaso de lo que pasó y fundamentalmente lo que va a acontecer en las diferentes categorías del automovilismo zonal con participación como de costumbre protagónica de los pilotos locales. Hay de actividad también en el show car, Sofía. Así es el próximo fin de semana estamos hablando del 19 y 20 próximo estará compitiendo allí el Turismo Santa Fe dentro de esa categoría tendremos a Ezequiel Desi que nos estará representando con el Avejón con el Escort número 98 un circuito nuevo para todos los pilotos así que van a estar muy igualados a ver si ahí lo podemos observar ese es el circuito de Río Hondo de Terma de Río Hondo con un trazado de 4.375 metros se utilizará bueno este nuevo autódromo que hoy fue inaugurado el 11 de mayo del 2008 con una carrera del turismo carretera donde triunfó con el Ford Falcon Emanuel Moriarty todos los pilotos están bastante ansiosos porque es muy lejos un circuito innovador y bueno al ver que allí compiten categorías nacionales muy fuertes como es el caso del turismo carretera ellos van a estar participando ahí así que están con mucho entusiasmo con muchas expectativas a lo que será el próximo fin de semana con respecto a esto también a las categorías del show car la fórmula Renault Santa Fe la acompañará esta vez la fórmula Renault del NOA formando una carrera en conjunto pero con los puntos por separados y se suma a la categoría del TC 4000 Lucas Guntin el expiloto del turismo nacional y el TC Pista bien tenemos para compartir este cronograma del turismo Santa Fe el cronograma para el turismo Santa Fe comenzará el día viernes 18 del 6 del 2010 como figura allí de 10 a 19 horas la red técnica previa y de 10 a 14 horas será la administrativa van a habilitar el circuito para que puedan realizar pruebas allí bueno precisamente el día viernes debido a que bueno los pilotos la mayoría de los pilotos no conocen el lugar una linda experiencia para Ezequiel que se viene entonces en el fin de semana siguiente ahí vemos también lo que pasará el día sábado que contará con los entrenamientos Ezequiel como lo vemos ahí resaltado en amarillo estará contando los entrenamientos del grupo B que comenzará a las 9 y 35 de la mañana la primera clasificación para el turismo santafesino será a las 11 y cuarto hasta las 11 y 25 dentro del grupo B también y luego la segunda clasificación y ya cerrando el día sábado será de 12 y 25 a 13 y 35 excelente en todos los detalles hay más mira vos tenemos lo que sucederá el día domingo que es la apuesta fuerte para esta categoría bueno vemos la primera serie a 6 vueltas segunda serie también a 6 vueltas la tercera a la misma cantidad de vueltas la final B se llevará a cabo con 10 vueltas a las 12 y 50 la apertura de calle de boxes será a las 13 y 50 porque a las 14 cuando se cierra la calle de boxes dará comienzo lo que será la primera final del turismo santafesino a las 14 y 10 aproximadamente con 14 vueltas cada uno o de lo contrario a 30 minutos recordamos que tienen un cronograma muy estricto debido a que se televisará por América Sport la gente de acelerando va a televisar las dos máximas categorías estamos hablando del turismo santafesino que allí va a estar compitiendo como lo decíamos Ezequiel Dessy y luego el TC 4000 bien Sofía y estaremos obviamente bien cerquita y pendientes de como le vaya a Ezequiel en la competencia en Río Hondo completamos la información con que Sofía vamos a completar toda la información del automovilismo con lo que sucedió este fin de semana en Posadas porque allí se llevó a cabo lo que es una nueva fecha del turismo carretera que lo mejor se lo llevó Emiliano Espataro con su Chevrolet segundo Johnito D Benedicti Comfort y tercero quedó ubicado Emanuel Moriatti del piloto local Omar Tanoni no tuvo un buen fin de semana pero pudo finalizar 21 dentro del turismo carretera y quedó ubicado en la vigésima posición dentro del campeonato 2010 del turismo carretera Sofía excelente el repaso el informe muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes si te parece será hasta la próxima y bueno muchísimas gracias por su compañía Sofía Paladino la especialista de automovilismo con absolutamente todos los detalles que hacen a los fierros y fundamentalmente siguiendo bien de cerca lo que pasa con los pilotos locales completamos el segmento antes de meternos en la última pausa con lo que aconteció con el tenis es porque hubo un encuentro en Firmat en la Villa Deportiva las parejas fueron Nico Severini y Nahuel Cartavia Miguel Comba y Maximiliano un chico de Arequito Josefina Tibaldi y Tamara Tarandetti Abril Meladolche jugó dobles con Virginia Gauna mientras que Milagros Fernández hizo lo propio con Agustina Matius y esas fueron las cinco parejas que participaron del encuentro un torneo amistoso que tuvo la participación de chicos de Firmat Mugueta, Chabás Arequito El Hortondo y por supuesto los de Bombal el domingo 11 de julio hay un nuevo encuentro será en el club Huracán de Chabás el saludo y el agradecimiento para Georgina Seconi que es la profe y que nos brindó absolutamente todo el material ahora sí pausa la última y venimos con todo el fútbol de primera división y el choque deportivo frente a carreras 10 minutos auspicia este segmento salón masculino Carlos Scarpecio pediturnos al 497-137 10 minutos pasaron de la hora 1 en el territorio nacional y seguimos acompañándote en el mediodía de Bombal en vivo en la pantalla de Canal 11 con la edición número 15 de Por Nuestro abriendo el segmento ahora del fútbol de primera división porque el Canario jugó frente a carreras en primera y en segunda división el día domingo como local jugaba a Bombal un partido importante porque debía sumar imperiosamente hiciera un triunfo mucho mejor para meterse y para acomodarse bien en la tabla de posiciones finalmente no fue el resultado esperado vamos a compartir imágenes mientras lo podemos saludar a Germán Búgari que está para charlar con nosotros es un dirigente importante de la subcomisión de fútbol es el presidente claro de la subcomisión de fútbol mayor del esportivo Bombal Germán ¿cómo te va? bienvenido soy Abel Escampino hola Abel buenos días ¿cómo te va? voy a toda la audiencia bueno Germán gracias por atendernos finalmente queríamos charlar con vos más que nada para conocer sensaciones de parte de la dirigencia de este presente del equipo canario que jugó el domingo frente a carreras y que está afrontando la última etapa de la fase regular sí la verdad Abel que como yo te decía fuera de aire esta dirigencia apostó a todo a clasificar la primera rueda es lo que estamos lo que quisiéramos pero bueno creo que el domingo no se jugó bien el equipo no anduvo como en Vigan y bueno ahora seguimos teniendo toda la confianza que podamos ganarles a los Andes y a y a Sporting para tratar de de clasificar así mismo también dependemos de otros resultados claro claro ahora sí ahora evidentemente están primero esperando ganar obviamente su propio partido después depender de otros resultados Germán me decís que claro la expectativa era otra fundamentalmente porque se hicieron los esfuerzos para atraer jugadores y que el plantel esté y sea competitivo yo creo que a ver se apostó lo que pidió el técnico se le trajo todo pidió varios refuerzos los refuerzos llegaron se está haciendo el esfuerzo máximo para tratar de clasificar la primera rueda creo que no sé si el plantel está dando la expectativa que nosotros queríamos pero por lo menos de parte nuestra estamos tratando de de complacerlo con todo para tratar de clasificar de todas maneras Perticarani sigue teniendo el apoyo de ustedes sí sí por lo menos Perticarani sigue teniendo el apoyo nuestro y el plantel también al margen de algunas diferencias que tengamos ¿no es cierto? algunos pensamientos diferentes sigue teniendo todo el apoyo de la subcomisión de fútbol Germán se abre el libro de pases ahora cuando termina esta fase regular y ustedes van a aprovechar esa apertura sí Abel nosotros vamos a aprovechar esa apertura ya falta arreglar algunos temitas de Gustavo con Gustavo Aloizo con Villada pero ya con nosotros está todo arreglado así que Gustavo volvería al club y estaríamos buscando también un delantero mirá vos qué buen refuerzo el de Gustavo Aloizo para darle jerarquía aún más al equipo además de la experiencia que tiene Gustavo y me decís de un delantero me hablaron de un hombre que también estaba jugando en Racing de Villada José Mealich ¿puede ser? sí puede ser también una persona que puede llegar también por intermedio de Gustavo que nos estuvo diciendo de él así que vamos a tratar de traerlo también a a José la idea sería más allá de si no se da lo de él que sea un delantero sí, sí un delantero lo que queremos es otro delantero más porque pensamos que le falta gol al equipo también Germán te aprovecho sobre el final y aprovechando de tu deferencia y tu amabilidad por atendernos el tema de la cancha ¿van a volver a jugar en el en el predio del esportivo? sí Abel nosotros creemos que vamos a jugar el partido de Sporting en la cancha de Junior también aprovecho para agradecerle que nos prestaron la cancha de todos estos partidos y calculamos que después del partido de Sporting ya vamos a estar volviendo a la cancha nuestra el viejo reducto de Moreno y Juan de Garay la gente la parcialidad local va a seguir manteniéndose en el mismo lugar o va a cambiar eso es algo que estamos viendo Abel posiblemente podemos llegar a estar del lado que era ante visitante claro es algo que lo estamos manejando también con la comisión directiva me dicen que van a hacer algunas bueno refacciones van a estar pintando por ahí las instalaciones y demás antes de la reinauguración se va a pintar lo que es toda la cancha y la cancha infantil también en Gustavo Abel así que esperemos en la reinauguración que venga mucha gente claro claro Germán la idea era jugar ahora o tenían pensado terminar el año jugando en juniors mira lo que teníamos el tema es más de todo lo que nos autoriza la liga la liga nos está autorizando hasta el partido de Sporting y por eso también por eso tenemos que volver a nuestra cancha pero así te vuelvo a repetir muy agradecido con la gente de juniors que nos prestó el predio seguro y el césped de la cancha está bárbaro ¿no? está lindo Gustavo perdón Abel está bien yo creo que le faltaría capaz un poquito más de tiempo para alargarlo ya pero te digo como la liga nos está pidiendo que juguemos volvemos a nuestra cancha claro aquí me dice el director de Canal 11 ¿está dispuesto a condicionar el puesto de televisión o sea para transmitir las cabinas y demás si la idea la idea es hacer unas cabinas Abel y que podemos sentarnos a charlar y poder hacer algunas cabinas también bueno porque no no hay problema no hay problema lo vamos a hacer laburar Germán un fuerte abrazo gracias gracias a ustedes chicos Germán Bugarí el presidente de la subcomisión de fútbol mayor del club esportivo bombal charlando con nosotros y contándonos varias cositas interesantes una de ellas que el canario en la fase siguiente ya sea en la de ganadores o en la de repechaje va a jugar nuevamente en el viejo reuto de Moreno y Juan de Garay la otra confirmado ya la incorporación de Gustavo a Liocio falta definir algunos detalles con Racing de Villada su actual club donde estaba a préstamo pero ya es prácticamente un hecho y están buscando un delantero puede ser otro de Racing de Villada que es José Mialich es un delantero de Santiago del Estero que jugó en Rosario y anduvo por varios clubes de la región y es un delantero interesante sería una de las variantes para reforzar al equipo en lo que continúa en la temporada 2010 de Liga Deportiva del Sur nos metemos en lo que fue el partido la derrota 3 a 0 del equipo canario se esperaba mucho más porque bueno fundamentalmente más allá del resultado del empate que trajo de Independiente la imagen que dejó el equipo fue muy buena allí en Vigan y por eso había gran expectativa para superarlo a carreras y quedarse con los 3 puntos como locales bueno evidentemente no fue la mejor tarde para el Canario que formó con Samaro Hernán Alioicio Fabio Tenaglia Ezequiel Orso y Esteban Balaco en el fondo en la mitad de cancha Leo Bonifaci Leo Fallo Damián Olivieri y Leo Justi atacando estuvieron Lucas Matiusi y Germán Benítez fueron los 11 titulares que salieron al campo de juego en un partido que se presentó muy desfavorable para el Canario que se encontró en desventaja en forma muy temprana hubo cambios las 3 variantes que introdujo Perti Carani fueron Sebastián Olivieri por Leo Justi Gastón De Vito por Ezequiel Orso y Daniel Torres por Damián Olivieri en un rato vamos a compartir los goles de lo que fue una jornada poco feliz para el conjunto Canario que como contábamos cayó por 3 tantos contra 0 además vamos a decir que la segunda división perdió 2 a 0 fue derrota 2 a 0 del equipo que también conduce Perti Carani frente a carreras en la jornada del domingo formó el equipo de segunda con Aranda Introsi Chivoto Lucas Acosta Onzari Guillermo Escampino al cual le agradecemos que nos brindó la información Sebastián Olivieri Leal Aranda Huanca y Budasi fue el equipo titular del conjunto Canario en el banco de suplentes estuvieron Bernabéi Estornatori Priori Espinosa y Barani entre los chicos que participaron de la segunda división que venían levantando venían teniendo buenos resultados pero en este caso volvieron a perder fue 2 a 0 como local frente a carreras Atleti Club vamos a compartir los goles como le decía tempraneros se lo encontró y lo sorprendió carreras a El Canario esperaba evidentemente otro partido el equipo de Perticarani y obviamente con los relatos vamos a compartirlo porque estuvo relatando Horacio Macelari al cual los saludamos por un lado los felicitamos por el relato y por otro los saludamos porque hoy es el día de su cumpleaños y los comentarios de Martín Orso y Gabriel Elniqui Mascambroni estuvieron trabajando los chicos y de muy buena manera para Canal 11 y para todo el pueblo que disfrutó no solo del partido sino también de los relatos y de los comentarios aquí están los goles del partido con relato y todo Leonel Cubre está acomodado para patear con pierna derecha peligrosísimo para El Canario hay tiro libre de muchos riesgos si pasa la barrera es peligroso va a ir Cubre le pegó gol del Atlético no pudo Samaro y Cubre contra el palo ante la volada del arquero pasa a ganar a los 10 minutos del primer tiempo el Atlético Carreras Esportivo 0 Atlético Carreras 1 golazo de tiro libre de Cubre la pelota buscando la cuña quiere Manel Rodríguez le va quedando al hombre del Atlético que es el Afini viene al centro la saca la media uno mata el arco golazo Rodríguez gol gol del Atlético a los 12 minutos le quedó a Rodríguez y solo remató nadie lo marcó y pasa a ganar el Atlético que llegó dos veces y ya gana dos a cero Esportivo 0 Atlético 2 pelota que va para Benítez la tiene el topo a cuña y este mete el pelotazo y cuidado que va Rodríguez y le gana Tenalia va Rodríguez definió por arriba es un golazo gol del Atlético gol del Atlético lo hizo Rodríguez definió por arriba de Samaro y aquí se termina la historia el Atlético grita el tercero Esportivo 0 Atlético 3 ahí estaban los goles de carreras y el 3 a 0 frente al Esportivo bombal dos de Manuel Rodríguez y otro de Leo Cufré Cufré digo sus delanteros importantes y los sufrió Samaro y compañía en la jornada del domingo en un rato las placas ahora recordá Casa Don Fernando en Altamirano y Rivadavia te está esperando en el mediodía delivery de pizzas sandwich minutas el pollo al horno 15 44 50 86 Casa Don Fernando en Altamirano y Rivadavia ahora sí las placas con lo que dejó una nueva fecha en Liga Deportiva del Sur fecha número 12 en zona A resultados Acebal el Atlético Acebal que no detiene su marcha con Marcos Cuadrini como titular superó a Herz de Villa Mugueta por dos tantos contra uno goleó Paz como local sobre Rivadavia 4 a 1 perdió como local Álvarez esportivo 2 a 1 frente a San Marcos Bauna Riva que se recuperó sobre el final del campeonato y otra goleada en Santa Teresa Olimpia 5 estrella del sur de Acebal 2 por su parte en zona B lo dicho esportivo 0 carreras 3 además empataron 1 a 1 en Vigan Sporting y Argentino de Firmat titulares en Sporting Iván Cuadrini y Román Soracio Firmat que también mantiene su marcha firme en la cima de la tabla 4 a 2 sobre los Andes y por último Independiente de Vigan consiguió un muy buen triunfo como visitante en el corta 2 a 1 sobre blanco y negro en el rojo de Vigan ingresó en el segundo tiempo Leo Ricciardi posesiones entonces en zona A Acebal líder con 29 estos están todos clasificados los 4 ya está definida la fase de ganadores Acebal Herz Olimpia y Paz y en repechaje están Álvarez San Martín Estrella y Rivadavia a cabo a falta de dos fechas ya está definida en la zona A los 4 para la zona de ganadores y los 4 también para la zona de repechaje en zona B todavía no está definido sí que está clasificado Firmat como líder con 27 zona de ganadores el resto todavía no está clasificado Sporting e Independiente tienen 19 tienen muchas chances obviamente de ingresar pero después está Los Andes con 16 hasta aquí en zona de ganadores pero viene más atrás Carreras Esportivo y Argentino los 3 con 14 allí al acecho a dos fechas del cierre del campeonato y sí está prácticamente eliminado blanco y negro del corte decimos eliminado pero en realidad no es eliminado sino que continúa en el campeonato pero en otra zona la próxima será la jornada que se juegue el día domingo en zona A Hertz Estrella San Martín Olimpia Rivadavia Álvarez y Acebal Paz mientras que en zona B van a jugar Los Andes y Esportivo en el corta allí estarán las cámaras de Canal 11 con relato con comentario y con todos los datos que deje aquí el partido en Firmat Argentino Independiente en Carreras el local frente a Blanco y Negro y en Vigan Sporting el último campeón frente al Firmat Fútbol Club en un lindo duelo la zona de repechaje a esta hora está conformada de esta manera para Esportivo Bombal estaría en zona E enfrentando a Estrella del Sur de Acebal a Esportivo de Álvarez y a Blanco y Negro del corta un poco lo que contaba recién Germán Bugar y charlando con nosotros el tema de los viajes y de las distancias que deberá recorrer el Canario si es que no ingresa en la zona de ganadores así está entonces a esta altura del campeonato cuando quedan dos fechas al Canario le queda los Andes como visitante y Sporting Cruz Social de Vigan en la última fecha en condición de local completamos el segmento con el fútbol de liga casildense jugó Racing de Villada como local frente a Argentino de Fuentes en Racing ya no jugó Gustavo Aliocio quien es prácticamente el nuevo refuerzo de Esportivo y en Argentino si jugó el ruso Germán Jean Paoli fue titular el ruso como volante central su equipo entonces ganó por tres tantos contra cero frente a Racing de Villada además en inferiores atención Lissandro Michetti jugó en la tercera de Firmat que ganó 2 a 0 sobre carreras Jair Vergara participó en la tercera división de Independiente de Vigan que empató 1 a 1 con Blanco y Negro y por su parte Hernán Díaz fue arquero de la cuarta Independiente de Vigan que perdió por goleada 5 a 0 frente a Blanco y Negro de Alcorta está probándose lo estuvo durante toda la semana Leo Siccioli en gimnasia y esgrima de la plata probándose allí en estancia chica Leo todavía no le han confirmado si quedó o no en esta prueba pero decían que tenía importantes chances también alguna que otra posibilidad de unión de Santa Fe así que se está probando Leo Siccioli en este caso en gimnasia con la posibilidad concreta de tener la chance de continuar es el cierre es la despedida gracias a todos los amigos que nos acompañaron que nos aguantaron en el mediodía de Bombal en vivo en la pantalla de Canal 11 con toda la información del deporte local Facundo Walter Sofía Richard Franco Carlos todos los amigos Javier Secconi todos los amigos que nos acompañan y hacen posible semana tras semana la edición de Depor Nuestro Exul Tendencias que nos viste permanentemente y todos absolutamente todos los auspiciantes que confían en este proyecto periodístico deportivo la RP mañana a partir de las 12 del mediodía y por la noche a la hora 21 el reencuentro Dios mediante el martes aquí en la pantalla de Canal 11 chau buena semana para todos cuídense este es nuestro juego